Hola, ¿qué tal a todos? Qué alegría saludarlos. Son las once en punto de la noche. Bienvenidos al sorteo número cuarenta y siete cincuenta de su Lotería de Manizales. Un nuevo mes. Hoy es ocho de junio del año dos mil veintidós y nos acompañan las siguientes autoridades y funcionarios. Por la Alcaldía de Manizales, inspección de precios, pesas y medidas, el señor Ramón Darío Herrera Giraldo. Por EMSA Lotería de Manizales, la doctora Diana Marcela Jurado Osorio. Por control interno de EMSA, el doctor Mauricio Giraldo Quiceno. Por los concesionarios de apuestas permanentes, el señor Edilberto Patiño Rendón. Muy bien, y en presencia de las autoridades, hemos sorteado los primeros secos. Sorteamos del seco número treinta al sexto seco. Y justo en este momento procedemos a sortear los cinco secos restantes. Y por supuesto, ese premio mayor de la Lotería de Manizales, que desde hace algunos meses, ascendió a los dos mil millones de pesos. En este momento, ustedes pueden ver los resultados de esos secos a través de las pantallas de los televisores de nuestro canal Telecafé. Si quiere revivir todos estos resultados, puede hacerlo mañana jueves, ingresando a www.loteriademanizales.com y allí saber si es uno de los oportunos de esos treinta premios secos, o por si el contrario es el feliz ganador de ese premio mayor de los dos mil millones de pesos que sortearemos hoy muy puntuales, como siempre todos los miércoles a las once en punto de la noche, trayéndoles lo mejor de la Lotería de Manizales, recordándoles también que para ganarla hay que comprarla. Todos los miércoles es la cita y revivir los resultados todos los jueves a través de www.loteriademanizales.com Muy bien, vamos a sortear entonces el quinto seco por cien millones de pesos. Nuestro próximo sorteo del quince de junio viene recargado. Podrás comprar un billete por solo diez mil pesos y participar como siempre en nuestro premio mayor, treinta premios secos y todas las aproximaciones. Pero además podrás ganarte un espectacular carro y moto. Compra tu billete mañana mismo. Quinto seco por cien millones de pesos para el número uno. Cinco, cero, cuatro de la serie ciento sesenta y cinco. Quinto seco de la Lotería de Manizales por cien millones de pesos para el número quince, cero, cuatro de la serie ciento sesenta y cinco. Cuarto seco por cien millones de pesos. Los invitamos a comprar mañana mismo el billete del próximo sorteo. Será unifraccional y además tendrán la oportunidad de ganarse un carro Nissan Versa y una moto KTM Adventure. Muy pendientes. Cuarto seco por cien millones de pesos para el número cero, nueve, siete, cuatro de la serie ciento cuarenta y ocho. Cuarto seco de la Lotería de Manizales por cien millones de pesos para el número cero, nueve, setenta y cuatro de la serie ciento cuarenta y ocho. Tercer seco por cien millones de pesos. El próximo quince de junio del año dos mil veintidós tendremos un sorteo especial. Podrán comprar el billete completo para ganarse casi diez mil millones de pesos en premios y con un lanzamiento adicional que participarás. Además, recuerden ustedes por un carro Nissan Versa o por una moto KTM Adventure. Tercer seco por cien millones de pesos para el número uno, seis, tres, seis, de la serie doscientos dieciocho. Tercer seco por cien millones de pesos para el número dieciséis, treinta y seis, de la serie doscientos dieciocho. Segundo seco por cien millones de pesos. Nuestro premio mayor es cumplirle a los cien años al lado de nuestra gente. Lotería de Manizales desde mil novecientos veintidós cumpliendo los sueños de todos los colombianos. Nuestro premio mayor es cumplirle a los cien millones de pesos para el número nueve, seis, dos, siete, de la serie doscientos dieciocho. Segundo seco por cien millones de pesos para el número noventa y seis, veintisiete, de la serie cero treinta y ocho. Primer seco por cien millones de pesos para el número uno, seis, de la serie cero treinta y ocho. Nuestro próximo sorteo del quince de junio viene recargado, podrás comprar un billete por solo diez mil pesos y participar como siempre con nuestro premio mayor, treinta premios secos y todas las aproximaciones. Pero además también podrás ganarte un espectacular carro y una moto, compra el billete mañana mismo. Primer seco por cien millones de pesos para el número cero, cero, ocho, seis, de la serie ciento setenta y cinco. Primer seco por doscientos millones de pesos para el número cero, cero, ochenta y seis, de la serie ciento setenta y cinco. Muy bien y llegó el momento más esperado por todos los colombianos quienes habitan en el eje, quienes están pendientes de nuestro canal Telecafé, saber quién es el ganador de ese premio mayor de los dos mil millones de pesos. Recordarles también que pues pueden comprar mañana mismo el billete del próximo sorteo será unifraccional y además tendrán la oportunidad de ganarse un carro Nissan Versa y una moto KTM Adventure. Premio mayor de la lotería de Manizales por dos mil millones de pesos para el número cinco, uno, seis, cinco, de la serie ciento cuarenta y tres. Premio mayor de la lotería de Manizales por dos mil millones de pesos para el número cincuenta y uno, sesenta y cinco, de la serie ciento cuarenta y tres. Muy bien y le preguntamos al representante de las autoridades si los resultados fueron correctos. Buenas noches, el sorteo de la lotería de Manizales fue correcto.